El miércoles pasado vivimos un importante momento con la inauguración de las nuevas instalaciones del Grupo Sancor Seguro aquí en la ciudad de Santa Fe, sobre la avenida Alem, conformando toda una gran cantidad de empresas, un verdadero centro comercial que se va generando allí en el entorno del puerto de Santa Fe. Nuevas instalaciones que van a brindar mejor y confort para los que trabajan en esta empresa de servicios y por supuesto la mejor atención a los clientes con fácil estacionamiento y acceso rápido para seguramente allí recabar toda la información necesaria que el Grupo Sancor Seguro permanentemente brinda con su gama de servicios. Pero el motivo principal y más importante para nosotros, no lo vamos a negar, que fue la entrega oficial del Grupo Sancor Seguro en carácter de donación del Corsa Classic, el cero kilómetro con el auspicio de Coinauto que ellos ganaron en la gran noche y muy bien. Se lo donaron a la cooperadora del Hospital Niño, Doctora Alacia. Un muy buen gesto, una muy buena acción de servicio porque esta cooperadora seguramente va a instrumentar un bono de contribución o una acción solidaria para que todos nos sumemos, para que tengan los beneficios correspondientes y reinvertirlo en la salud de nuestros niños. Felicitaciones al Grupo Sancor Seguro y nuestra principal satisfacción de que está en buenas manos ahora con esta acción solidaria.